Dice, calcule el área de la circunferencia inscrita y circunscrita a un triángulo equilátero de altura 5. Vamos a ver. Triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Más o menos. Y solo te da la altura, que es 5. ¿Qué hago yo con eso? Te dicen que calcule el área de la circunferencia inscrita y circunscrita. Vamos a ver la circunscrita, como sería. Sería una cosa así. O me faltan datos o estoy espeso. Pero ahora mismo no lo ve. ¿Y ahora qué triángulo era? Los dos, el inscrito y el circunscrito. ¿No, pero qué tipo? Es un triángulo equilátero. En los tres lados miden lo mismo. Yo voy a empezar por lo mismo. ¿Lo divido en dos triángulos? Si lo divido en dos triángulos, yo puedo empezar por sacar el lado. O sea, si esto mide 5, yo sé que esto mide x. Y como es equilátero, esto tiene que medir doble. Porque esto es la mitad del lado y este lado es igual. Esto tiene que medir 2x. Estoy probando. A ver a lo que llego. O sea, la hipotenusa, que es 2x, todo al cuadrado, tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que 4x cuadrado tiene que ser igual a 25 más x cuadrado. x cuadrado pasa restando y queda 3x cuadrado igual a 25. Y x cuadrado es 25 partido 3. Y aquí sería... raíz de 25 partido 3. que es 2,88. Vamos a poner 2,69. Para redondear. Vale. Le he sacado que esto mide 2,69. Esto mide 2,69. No sé. A ver, igual he escrito, a ver si me ocurre algo. ¿Dónde me entero lo dibujo? Que de aquí tienes que saber una cosita más, me parece a mí. ¿Y el radio del centro al circuncrito? No al otro. Mira. Esto es uno. Y esto es otro. No es igual, ¿no? ¿Cómo? Que pensaba, yo digo, será la mitad de... Este es la mitad. O sea, este es el radio. Y este... Tiene toda la pinta de ser doble. Digo que tiene toda la pinta, pero... Y esto lo sabemos. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Que esto hace falta saber otra cosa. ¿Sabes lo que es el baricentro, el circuncentro, esas cosas? ¿Lo habéis dado, no? Sí, lo hemos dado, pero... Vienen los apuntes. Pero que solo hemos dado lo que es, que ni cómo hacerlo. Pero ni cómo hacerlo, ni nada de eso. ¿Qué es lo mismo? Pues yo no se me ocurre otra cosa que usar el baricentro. ¿Qué has dicho del baricentro? Es el punto donde se cortan las tres medianas. Las medianas son las líneas que van desde aquí a la mitad del otro lado. Y si te fijas, las medianas se cortan en el centro de los dos, del inscrito y del circunscrito. O sea, que esto es el baricentro del triángulo. ¿Y cómo le tiene la propiedad de su cuarta, dos tercios cada vértice? Es que sin esto no... Yo no lo veo. Pero con esto sí lo veo. Porque si te dice que está a dos tercios de cada vértice... A ver... Ay, no, no hace falta. Bueno, sí, hace falta, sabe que es el baricentro. Pero, a ver, si esto mide 5... Esto también va a medir 5. ¿Sí o no? Y esto es la mitad. O sea, que sin hacer cuenta ni nada, el radio de la circunferencia circunscrita es 2,5. ¿Vale? O sea que... Si de aquí a aquí... Si la altura es 5... No, pero no es la mitad. A ver... Si esto mide 5... De aquí a aquí también mide 5. ¿Vale? Y este está a dos tercios. De este. O sea que esto es dos tercios de 5. Esto tiene que medir dos tercios de 5. Esto es un tercio y dos tercios. Porque es el baricentro. Entonces yo nada más que saliendo de eso sé que esto mide dos tercios de 5. Porque esto es la distancia que hay a la inscrita. O sea, a la circunscrita que es lo que me piden. El radio. Entonces tiene que ser el radio. De la circunscrita tiene que ser dos tercios de 5. ¿Para qué hemos hecho lo de antes? Esto es 3,3 periodos. Y este... Pues si lo quieren mirar así. Estos son dos tercios y estos son un tercio. Si esto mide 5, pues esto es dos tercios de 5. Pero para eso tiene que saber lo que es el baricentro. Si no, no lo puedes hacer. Y ahora para sacar este... ¿Qué hago? Pues yo sé si me quedo con este triángulo. Ahora tenemos callado el radio... Esto mide. Hemos sacado que mide. 3,33. Y esto nos ha servido. O no nos ha servido. Si nos ha servido. Porque esto mide 2,89. ¿Vale? Entonces en este triángulo que he cogido yo aquí, esto tiene que medir la mitad. Esto tiene que medir 2,69 partido 2. Esto es para notar. Esto es para notar. Sí, por eso lo suelen poner último. 1,445. Entonces tú por Pitágoras te puedes sacar lo que mide el radio del inscrito. Porque esto que es el radio del inscrito al cuadrado es igual al radio del inscrito al cuadrado más este cachito que es 1,445 al cuadrado. Esto da 11. Esto da 11. Aproximadamente. Y esto da 2,0... 11 menos 2,1. 11 menos 2,1. Igual al radio del inscrito al cuadrado. 8,9. Y el radio del inscrito sería la raíz de 8,9. 2,98 que es aproximadamente 3. Y voy a poner 3. Este sí, este sí. Este era... Lo ponen al final por algo. Lo ponen a ver. O, eso no hace este... Es decir. Lo ponen al остановista. Lo ponen al fl�� del inscrito al cuadrado. Los primeros tuvimos personas escu 베mitidos. Le ponen y al그�tar.